¡Aquí traemos la cachucha está descansando! ¡El Grandito y la María Gracia! ¡Que venga el Grandito y María Gracia! ¡El Big Brother! Quiero felicitarlos, son los gamers más famosos del mundo. Claro, si paran jugando Play todo el tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cholita? Muchísimas gracias. Estamos... Como si no estamos felices. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Escúchame! Escúchame, lo que funciona se repite. ¡Escúchame! ¡Qué lindo ustedes juegan a Nintendo! ¡Como fue Mario Bros! ¡Oh, gracias! ¡Escúchame, así de lejos pareces un chicle! ¡Mancho, mira que estamos, nosotros la verdad estamos felices porque... Permítanme, Rocín, sepárense un poquito, por favor. Ya, por favor, un chiqui plum de distancia. ¡Ahí está! Primero quiero felicitarlos porque acabo de disfrutar del final de Dos Hermanas. ¡Qué bonita historia! No eran hermanas, yo como estúpidas llorando por las dos. ¡No eran hermanas! Era un final inesperado, en verdad. Inclusive para nosotros cuando lo leímos era algo que no teníamos en mente que podía pasar. Y creo que a la gente le gustó muchísimo. Cholita, ¿y nosotros para qué hemos venido? Estoy ocupadita. Chico, muchísimas gracias. ¿En algún momento nos vas a preguntar algo si estamos en el circo de la chola? ¿Nos vas a dar el contrato? Es que yo... A ver... Es una novela, ya acabó, ya, ya acabó. Por el circo recién va a empezar. ¡Ah, verdad, verdad! Todavía no estamos contratados. Ok, el circo es desde el 23 de julio, ¿hasta cuándo? ¡Hasta el 8 de agosto! ¡En la puerta 7 del jockey, en la cúpula! ¡Ya me sé de memoria! ¿Estoy listo para ir? ¿Estoy contratado? ¿Sí o no? ¿Estás invitado? ¡Dios! ¡En el escenario, por favor! Mi querida Maya y mi hermosísimo Brandon Garesi. ¡Tres, dos, uno! ¿Hablas inglés? Sí. A ver, traduce juguete. ¡Toy! Úsalo en una oración. ¡Toy bien guapa! ¡Tres, dos, uno! ¡Y yo soy el gran Brandon! ¡Y María Gracia! ¡El discto del Circo de la Chala Chabucas! ¡Llora, nene, llora, llora! ¡Todo el mundo tiene desplazos! ¡Llora, nene, llora, llora! ¡Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace pam, 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 pam! ¡Llito! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Me encantó, qué lindo! ¿Por qué Tomás hace todo el programa? Por favor, alicante, entiende. ¡Tres, dos, uno! Eh, muchos nos han preguntado que cuál es el secreto de nosotros para estar tan felices, para durar tantos años. Yo creo que lo primero, bueno, es tenerse paciencia. ¡Cállate! ¡Me estoy listo con todos los comentarios en el video! Tenerse amor, tenerse paciencia, quererse y sobre todo... ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! 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 Y eso que no bailamos mi marinera. Y eso que no he bailado mi marinera. Y eso que no he bailado mi marinera. Y eso que no he bailado mi salsa, porque también tengo tanto de salsa yo, ah! Por favor, Uchulú, tú eres el jurado. ¡Ja, ja! ¡Gana! Brando dos y María Gracia dos. ¡Eso! Por favor, chicos, vayan a su trono de los originales. ¡Nos vemos, Pulpín, eh! ¡Nos vemos! Los quiero mucho. Gracias por haber venido el día de hoy.